hola 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 mis amigas amigos como están todos ustedes siempre doy la bienvenida a nuestro canal nudos y manualidades chantal y miren para hoy día mostrarles este lindo proyecto es un hermoso camino de mesa del cual lo hemos elaborado se puede decir con grandes o con aplicaciones y ahí lo ven ustedes total tenemos 66 aplicaciones son las que están utilizados para este camino de mesa pero ya ustedes van a ver en el paso a paso se ha dado paso a paso vuelta por vuelta cada uno para poderlo tejer a crochet y luego unirlo las piezas esto también ustedes lo pueden hacer más grande acá pueden seguir uniendo y crecer más este camino de mesa yo solamente lo he hecho de 6 ya pero ustedes lo pueden hacer hasta de 8 o de 10 ya depende de ustedes lo importante es que les he dado el paso a paso mis amores sí y este camino de mesa para utilizarlo en una mesa larga cierto en una mesa larga nuestro camino de mesa quedando lindo lindo mira que le pongo estos detalles para resaltar más mejor así este camino de mesa ahí lo ven ustedes lindo detalle precioso nos ha quedado les invito a ingresar a nuestro canal visitar nuestras listas de reproducciones ahí encontrarás ustedes lista de reproducciones de tapetes camino de mesa carpetas y encontrarás diversidad de modelos variados y variados los modelos en un solo color en dos colores tres colores hay encontrarás ustedes modelitos también contamos con carpe con otra lista de reproducciones de vestido de vestimentes de muñequitas de distintos modelos ahí ustedes ingresarán también reciclaje y otras cosas más que ustedes pueden ingresar a nuestro canal y también amigas decirte te gusta tejer a crochet claro que sí te invito a tejer a crochet porque este canal es exclusivamente tejidos a crochet y también decirte que este canal cuenta con lista de con redes sociales mis amores y cuenta con redes sociales tenemos la página de facebook también publicamos vídeos tenemos grupo de facebook tenemos instagram y estamos por twitter así que te invito a seguir también mis redes sociales y ahora sí te gusta aprender tejer a crochet claro que sí solo ingresa a nuestro canal nudos y manualidades chantal y encontrarás variedades de tejidos a crochet nos vemos amigas hasta el próximo videito tutorial algo importante debajo de este vídeo te voy a dejar el enlace para que tú así puedas ubicarlo fácilmente este lindo camino de mesa nos vemos y y y Gracias.